Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al doctor Varela y al Instituto Pascual la invitación para esta charla. Estoy encantada de venir a hablar de lo que sea un poquito, ¿no?, del aceite de oliva. Cuando nosotros hablamos de aceite de oliva virgen, estamos hablando de un líquido que se obtiene a partir del fruto del olivo, las aceitunas, por métodos o procedimientos exclusivamente mecánicos o físicos, de trituración, presión, etcétera, en condiciones que no ocasionen alteración del aceite y que no hayan sufrido tratamiento alguno distinto al lavado, la decantación, la centrifugación y la filtración. Hablaremos, pues, de un zumo natural fresco y fragante que posee diferentes gamas de sabores según las circunstancias climatológicas de cada año. No es lo mismo que llueva, que no llueva, que la comarca sea en Sevilla o en Antequera, de la variedad del olivar, de nuestros picuales, de hojiblanca, etcétera. El tratamiento y los cuidados técnicos aplicados. Pero, en realidad, estamos hablando de un lujo insólito para cardiólogos y especialistas en nutrición, al ser la única grasa vegetal que se obtiene del fruto. Todas las demás se obtienen de semillas y, además, por disolventes. En la obtención del aceite de oliva se puede hacer de dos formas. Bien lo que era el método tradicional, que es el sistema de tres fases con el cual las aceitunas llegaban, se pesaban, se lavaban, eran molidas y batidas y se le echaba agua. Este agua nos separaba, por una parte, el aceite de oliva, por otra parte, el orujo graso y, por otra parte, el alperchín. Sabemos que todos, que el alperchín es muy contaminante. Por eso, en la actualidad se está empleando, desde hace como unos 15 años, se está imponiendo en todas las almazaras lo que se llama sistema de dos fases. ¿Qué ventajas tiene? Porque se llama también sistema ecológico. Pero el sistema es el mismo, es decir, se recepcionan las aceitunas, se muelen, se baten y se forma la pasta de la aceituna. Pero, por una parte, se separa el aceite de oliva virgen y, por otra parte, lo que son aguas de lavado y residuos, es decir, el alperujo. Este alperujo se puede volver a centrifugar y se saca el aceite de orujo de centrifugación o aceite de repaso o aceite que se está todavía denominando de muchas maneras porque, la verdad, que tiene unas propiedades nutricionales muy interesantes. Ventajas que tiene este sistema es que no se utilizan naturalmente disolventes, que tienen una gran calidad y pureza la obtención de este aceite. Además, se está incrementando su valor biológico como alimento funcional. Yo ya no voy a hablar de Ancel Quix, por lo visto, porque lo ha dicho mucha gente, pero sí lo quiero decir ligeramente. En los años 60, durante más de una década, Ancel Quix hizo el estudio de los siete países, los siete países los conocemos, y estudió la prevalencia de enfermedad coronaria y la mortalidad. Hice una revisión, que no es una intervención dietética, es observacional, mortalidad cardiovascular, a lo largo de 15 años. Él se encontró que, efectivamente, tanto en Finlandia como en Estados Unidos, la muerte por causa cardiovascular era bastante más alta que en Grecia, y concretamente en la isla de Creta, donde se había hecho el seguimiento. Por cierto, que él no lo hizo solo, lo hizo también con grande copia, aunque fue un español. En la dieta mediterránea, cuando él analizó lo que era diferente de unos a otros, él vio que, por ejemplo, el consumo de pescado era muy bajo en Estados Unidos frente a Grecia, y que se diferenciaba mucho en el consumo de carne, puesto que en Estados Unidos y en los países occidentales era muy alta, mientras que en Grecia era muy baja, pero lo que mayormente diferenciaba era la ingesta grasa, mientras que prácticamente toda la grasa que tomaban los americanos y holandeses era mantequilla o shortening, en Grecia, prácticamente toda la grasa que se ingería era aceite de oliva. Naturalmente, cuando lo que pasa con las paradojas, igual que la paradoja francesa, es que cuando alguien se encuentra algo que es bueno, dice, ¿qué es lo que tiene mayoritario este alimento? Pues el ácido oleico. Pues entonces el ácido oleico es el que causa protección de la arteriosclerosis. Pues lo veremos a lo largo de esta charla, ¿verdad? A partir de este momento, hacia los años 90, se produjo un auténtico boom de semillas alto oleico. Las semillas alto oleico, como la genética está tan bien desarrollada, podemos obtener girasol alto oleico, colza alto oleico, soja alto oleico, cártamo alto oleico, lo que queramos alto oleico. Es muy fácil, es nada más que romper una desaturasa, que es la que hace que se forme el ácido lino oleico y se queda como oleico. Entonces, todos los países se pusieron a recomendar. Bueno, pues antes estábamos arrancando los olivos precisamente porque decíamos que el aceite de oliva era malo, pero ahora podemos decir que tampoco los olivos nos hacen falta, porque al fin y al cabo tenemos girasol alto oleico. Entonces, fue cuando yo, como andaluza y como hija de olivarero que soy, se me partía en parte el alma, ¿no? Y es cuando ya empecé a meterme en estos estudios tan profundamente, seguía haciendo estudios de aceite de oliva. Y la pregunta que se nos planteó, entonces, ¿todos los aceites ricos en ácido lóico son iguales de efectivos frente a la enfermedad cardiovascular? Si nosotros vemos la enfermedad cardiovascular, aquí está el informe anual de la OMS, pero prácticamente no ha variado en estos años. Podemos decir que por enfermedad isquémica del corazón y enfermedad cerebrovascular, las dos enfermedades cardiovasculares más importantes, mueren el 23,2% de muertes. Pero en España, concretamente, es más del 35%. O sea, es un problema en los países desarrollados. Si nosotros repasamos los factores de riesgo cardiovascular, nosotros tenemos factores intrínsecos, es decir, factores irreversibles, como son la edad y el sexo, y factores fisiopatológicos reversibles. Es decir, aquellos que nosotros, mediante, podemos corregir con una dieta o con las costumbres que tenemos, ¿no? De estos factores de riesgo, podíamos decir... Esto no pasa. ¿Me escucho? Podríamos decir que la hipercolesterolemia y la hipertensión arterial son los dos factores de riesgo cardiovascular más importantes. Si nosotros somos capaces de bajar un 10% el colesterol en sangre, nosotros somos capaces de bajar el 15% de la mortalidad cardiovascular. Como, además, el colesterol en sangre es concomitante con la hipertensión arterial, si somos capaces de bajar estos dos factores de riesgo, nosotros estamos entrando en un papel preventivo de un alimento. El primer trabajo, que lo hicimos y lo publicamos en Jornas de Hipertensión, lo hicimos con el convenio de Santa Paula, de las monjas de Santa Paula de Sevilla. Utilizamos un girasol altoleico y un aceite de oliva virgen. Nosotros, efectivamente, como están viendo ustedes ahí, utilizábamos la concentración de ácido graso, la hicimos con la misma composición de monoinsaturado que tiene un aceite de oliva. Pero si ustedes se fijan en cómo era esta composición, si estudiábamos el triglicérido, es decir, cómo estaban distribuidos esos ácidos grasos dentro de la molécula, era bien distinta. Nosotros estábamos convencidos que esta peculiaridad, que es la que se da luego en la formación de lipoproteínas plasmáticas, era bastante importante. Efectivamente, nos encontramos con una gran sorpresa. Fuimos los primeros que describimos el efecto que ya se ha dado como válido de la bajada de colesterol malo, la subida de colesterol bueno, y sobre todo lo que era una importante bajada de la presión arterial. La verdad es que en principio pensábamos que las monjas eran todas sanas y luego nos encontramos con dos poblaciones, una de hipertensa y otra de hipercolesterol límica. Pero como estábamos trabajando con ellas, la verdad es que nos vino bien. Detrás de nosotros, bueno, desde el año 94, que se publicó el primer paper, hay cientos de estudios donde se han confirmado estos datos, ¿no? Donde siempre, siempre el aceite de oliva frente a otro alto oleico produce una disminución de colesterol malo y del colesterol total y sobre todo tiene efecto en la hipertensión. Pero además hemos visto que nosotros acabamos de publicar hace poco con el PREDIMED, que lo veremos ahora. Hicimos un ensayo para ver las propiedades estructurales de lo que es la membrana del eritrocito y se comportaba exactamente igual que con nuestras monjas primarias, ¿no? Tras 20 años de estudio, por eso te decía que llevaba muchos años en este oficio, nos planteamos una cosa. Son los resultados que nosotros hemos obtenido, primero hicimos las monjas, luego hicimos una residencia de ancianos, luego los monjes como Maribel Cova, los monjes de la abadía allí en Cataluña. Son los resultados reproducibles en un estudio a gran escala en pacientes de riesgo cardiovascular. Pues la propuesta nos vino a comienzos del 2003, nos reunimos en el 2002 y pusimos en marcha PREDIMED. El estudio PREDIMED ha sido como el sueño de mi vida, ¿no? Donde nosotros queríamos ver marcadores de enfermedad cardiovascular en pacientes de alto riesgo asintomáticos tras la ingesta de una dieta de tipo mediterráneo, suplementada o bien con aceite de oliva o bien con frutos secos. El ensayo, en principio, cuando nos reunimos, éramos 12, hoy somos 500 los que estamos trabajando en el PREDIMED. Era un ensayo autorizado y controlado en pacientes de alto riesgo cardiovascular. En realidad vamos a llegar a los 9.000 pacientes y estos grupos que estamos viendo aquí son todos los grupos que estamos trabajando en ello. Y faltan algo así como 5 grupos, ¿no? Es un gran estudio en una red de dietas mediterráneas. El coordinador es Ramón Estruz del Hospital Clínico de Navarra. Lo que queríamos ver es valorar los efectos de una intervención de dieta mediterránea. Hicimos dos, bueno, en esto tuve yo algo la culpa, en hacer uno de los brazos de aceite de oliva y el otro de frutos secos, ¿no? Lo que vamos buscando con esta intervención dietética que es a 5 años es eventos duros, es decir, muerte por causa cardiovascular tras 5 años de intervención dietética real. Le estamos regalando el aceite a todos los enfermos y no solamente al enfermo, sino a la familia, al núcleo familiar para que respeten. Estamos siguiendo el aceite de oliva, estamos siguiendo los frutos secos y ya, pues, este fue el primer trabajo que publicamos, fue el ensayo piloto sobre mil pacientes distribuidos en tres sectores. Aceito de oliva virgen, la dieta americana, baja en grasa, que es la que había recomendado la sociedad americana, y una de frutos secos. Bueno, pues, la verdad es que ya desde el principio o sea, vimos que esto que estamos viendo aquí, la presión arterial, tanto diastólica como sistólica, bajaba tanto en la intervención de aceite de oliva como de frutos secos. El que se haya puesto un poco de moda el efecto de la dieta mediterránea tiene la culpa, el paper que os pongo aquí, que está publicado en Anas Internal Medicine, en donde se comparaba la dieta baja en grasa con una dieta con frutos secos y aceite de oliva. Pero no fue lo más importante que nos dieran en una revista tan importante este paper, sino que ellos, además de este paper, sacaron lo que se llama una recomendación para pacientes, donde en ese mismo momento, en el año 2003, me parece que fue, pusieron, perdón, 2006, pusieron una recomendación que la repartieron por todo Estados Unidos en atención primaria, donde recomendaban seguir una dieta baja en grasa o bien también una dieta en estilo mediterráneo. Efectivamente, PREDIMED, ahora mismo, estos son resultados de este Analy Internal Medicine, después de este paper se han publicado ya muchos, con muchos más pacientes. Y ahora mismo, la realidad de PREDIMED es un hecho, nos dijeron que estábamos locos cuando la arrancamos, pero ahora mismo podemos decir ya que tenemos 3.000 pacientes en las tres ramas. Pacientes que tienen controlado absolutamente todo, intervenciones dietéticas, cuestionarios dietéticos, es un ejemplo de que, bueno, éramos capaces de hacerlo, no tiene revisores internacionales, etc. Pero cuando yo hablo de aceite de oliva, podemos decir, ¿es solo monoinsaturado o son otra cosa? Así, el aceite de oliva, como todos los aceites, tiene una fracción saponificable y una fracción insaponificable. Es decir, la fracción saponificable es aquella que es capaz de formar jabones. Todos los que somos más mayores sabemos que nuestra madre y abuela como hacían jabones. Esa parte que se saponifica, que forma jabón, es la fracción saponificable. Y una fracción que es una pequeñísima parte, entre el 0,8 y el 2%, que es la fracción insaponificable. La fracción insaponificable es lo que caracteriza el aceite. Es decir, la de un girasol es distinta de un soja y es distinta de un colza. Pero el aceite de oliva tiene una fracción que no es ni una cosa ni otra, a pesar de que mucha gente dice que es de la insaponificable. Pues no. Es la fracción fenólica. La fracción fenólica es una fracción hidrosoluble, es decir, que se mantiene en suspensión en el aceite, ¿no? Y que es muy importante. Y que, de hecho, se le han atribuido muchísimas propiedades. Sin embargo, nosotros hay algo que tenemos que hacer, que es el cumplimiento dietario por medio de los marcadores. Y nosotros, al principio, por ejemplo, cogimos hidrositirosol, porque si tenían hidrositirosol, que es uno de los compuestos fenólicos del aceite de oliva, sabíamos que estaban comiendo aceite de oliva. Pero no son buenos marcadores dentro de lo que sería un suero. Y seguimos buscando un buen marcador, ¿verdad? Se sabe de los compuestos fenólicos, por lo que sabe todo el mundo, porque se han puesto tan de moda que yo creo que ni merece la pena que yo hable aquí con ellos. De todos podemos decir que son antioxidantes. Sin embargo, también tengo que decir que la enfermedad cardiovascular se considera más bien una enfermedad inflamatoria y del metabolismo de lípidos, lo que difícilmente vamos a ir por los antioxidantes, ¿verdad? Perdón. A ver si puedo. Hemos hablado de la fracción insaponificable del aceite de oliva. En la fracción insaponificable es muy característica. Para empezar, el aceite de oliva tiene escualeno. Y escualeno, en parte, es importante, ¿eh? Ahí tenéis las partes por millón que tienen de escualeno. Y no hay ningún aceite vegetal que tengo escualeno. El escualeno es característico, se llama escualeno porque es característico, ¿verdad? Es característica del hígado de tiburón, del hígado de escualo, ¿no? Luego tiene esteroles, si bien la fracción esterólica, la conocéis todos, es prácticamente igual que en distinta proporción, pero igual que el otro aceite. Pero tiene otros, bueno, y los tocoferoles naturalmente también, pero tiene unos compuestos que son los triterpenos. Los triterpenos. Los triterpenos son característicos del aceite de oliva. Y nada más que tengo un ratillo y no podíamos estar hablando de esto. Cuando nosotros empezamos a trabajar con ellos, a ver cuáles eran antiinflamatorios, nos encontramos que tanto la fracción insaponificable como el resto de sus componentes, desde todos los polifenoles. Aquí tenéis, desde el café, el caféico al hidrositirosol, pasando por el tirosol y la loropeina, todos son antiinflamatorios, pero también son inflamatorios el beta-sitosterol o el hitorradiol. Por tanto, no podemos utilizarlo como una razón fehaciente de convencer a la gente que trabaje con el aceite de oliva. Porque todos sabemos que añadiendo beta-sitosterol, los fitosteroles que están de moda están, se baja el colesterol en sangre y además inhibe, lo que hacen es una inhibición intestinal, lo que inhiben es la absorción de colesterol, ¿verdad? Pero como yo os he dicho, hay algo de diferencia. El escualeno es un triterpeno poliinsaturado, formado por la condensación de 6 unidades de isopreno y constituye, como os he dicho, del 30 al 50%. El escualeno en realidad fue el culpable de que los americanos dijeron, primero porque el aceite de oliva tiene una pequeñísima parte de colesterol y no tiene el único aceite de vegetal, también el aceite de girasol tiene alguno, pero además el escualeno es uno de los precursores del colesterol. Entonces esto le hizo decir al mundo que encima que tenía un poquito de colesterol, tenía escualeno, que era el precursor, pues estábamos echándole toda la culpa aquella que se decía en los años 60, el aceite de oliva incrementa el colesterol. En realidad no es así, son dosis superiores a un gramo por día, lo que necesitamos para aumentar el contenido de colesterol en el suelo. Pero sí hay algunos compuestos, varios que ahora que no vamos a hablar, porque se calcula que tenemos en el aceite de oliva algo así como más de 200 compuestos que pueden ser potencialmente funcionales, pero hay dos que a mí me gusta fijarme, son los ácidos triterpénicos, los ácidos triterpénicos, concretamente el ácido odeanólico, el malínico, el eritrodión y el uvaol, que en realidad son ácidos que se han utilizado para discriminar aceite, es decir, por ejemplo, sabíamos que si el eritrodión le estaba en concentraciones muy altas, estábamos metiendo aceites que no eran de semillas alto oleico, como contaminantes, ¿no?, o como fraude. Esto que os presento aquí, podemos decir que tienen unas actividades extraordinarias. Como alimentos funcionales, ahora mismo podemos decir que son de los mejores. Tanto es así que, perdón, quizás el más importante, perdón, bueno, es el oleanólico. Nosotros hemos trabajado con el oleanólico y con el aceite de orujo, porque el oleanólico se sitúa en la cutícula y se encuentran los aceites de orujo, aceite de repaso. Bueno, pues se ha presentado como vasodilatador y además vasodilatador de la arteriola, es decir, que podría ser uno de los responsables efectivamente de la bajada de la presión arterial. Y también es antioxidante, pero es un fenómeno en cuanto a lo que sería la… todo lo que está implicado en fenómenos de inflamación. Tanto es así que con estos componentes menores nosotros hemos hecho varias patentes que están vendidas, licenciadas y se supone que… porque, bueno, esto que os he contado ya así, pues han supuesto como 14 tesis doctorales, ¿verdad? Y si tiene viabilidad y tiene el estudiar los componentes menores, los componentes del aceite de oliva, desde luego nos tenemos que convencer vosotros, que veo que sois muchísimos estudiantes, hay que hacer las cosas bien, hay que hacerlas bien desde el principio, es decir, dejarnos de… nosotros, si lo hacemos en conejos, si lo hacemos en pollo, lo hacemos en otra… aplicarnos y ser un poco generosos a la hora de hacer grandes estudios, de unirnos para que todos lleguemos a un puerto. Ahí tenemos a la dieta mediterránea como patrimonio de la humanidad y la verdad es que ha sido esfuerzo de muchísima gente, ¿no? Y gracias a mi actual equipo, que ahora es pequeñito, ha habido veces que lo he tenido de 15 personas. Gracias a todos por escucharme. Aplausos. 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 Aplausos.